Personal del Área de Obras y Servicios Generales del Ayuntamiento de Agüímez con la colaboración de la Concejalía de Parques y Jardines llevan a cabo durante esta semana una actuación en el camino que une el Parque La Viñuela con el cementerio de Agüímez, consistente en la sustitución del adoquinado debido al deterioro que presentaba el anterior. Aquí existían antiguamente unas palmeras que por la edad murieron y tenían el pavimento levantado por las raíces y demás. Hacía que el tránsito fuera complicado y se decidió en colaboración con la Concejalía de Parques y Jardines la sustitución de este pavimento. El presupuesto aproximado de estos trabajos es de 2.300 euros destinados a la compra de material ya que la mano de obra es personal del Ayuntamiento de Agüímez. 350 personas acudieron al tercer encuentro de Escuelas Municipales de Danza Villa de Agüímez en el que participaron la Escuela de Música y Danza Candidito de Terror con 25 alumnas bajo la dirección de Sara Cárdenes, la Escuela Miriam Juan de Las Palmas de la Ancaradía con 23 alumnas dirigidas por Miriam Juan y la Escuela de Música, Danza y Teatro de Agüímez con 27 alumnas bajo la dirección de Claudia Mena. Las escuelas participantes pusieron en escena, en la hora y media que duró el acto, coreografías de distintos estilos clásicos como fragmentos del Lago de los Cisnes de Tchaikovsky o el Vals de las Horas de Leo de Libé, además de piezas contemporáneas como Edisis y Sinergia. Al finalizar el acto, el alcalde de Agüímez, Oscar Hernández Suárez, y el concejal de Cultura, Francisco González Ramos, hicieron entrega a las escuelas participantes en el tercer encuentro de Escuelas Municipales de Danza Villa de Agüímez de un detalle realizado por el escultor Juan Belián. 12 personas desempleadas del municipio de Agüímez se forman como operadores de carretillas elevadoras en el tercer y último curso que imparte la Fundación Laboral de la Construcción en el Centro de Formación Casa del Maestro. El objetivo de dicho curso, totalmente gratuito, es la obtención del carnet de carretillero para la conducción segura de estos equipos de trabajo, adoptando la máxima seguridad y eficacia en las operaciones y su óptimo rendimiento. Este curso forma parte del proyecto Actualizate en Red, organizado por la Consejería de Desarrollo Económico Local del Ayuntamiento de Agüímez y financiado por la Consejería de Empleo y Transparencia del Cabildo Gran Canaria dentro del programa de colaboración con los ayuntamientos de la isla para la ejecución de acciones de desarrollo local anualidad 2016. Este proyecto pretende atender a las necesidades de formación de los vecinos y vecinas del municipio, fomentando y mejorando la cualificación profesional y promover de esta manera el empleo. Se trata en definitiva de un programa de formación que responda a las necesidades de la población desempleada en función de las exigencias del mercado laboral.